Las secciones que estamos llevando en la zona media, aquí principalmente a Río Verde, es muy buena la coordinación que tenemos con las policías municipales, tanto como Ciudad Fernández como aquí Río Verde, estamos combatiendo lo que son los robos, el narcomenudeo, que hemos tenido muy buenos resultados, hemos tenido muy buenos resultados de aseguramiento de armas, en estos últimos días en el operativo que estamos llevando en conjunto, en Guardia Nacional, policías municipales, nos estamos coordinando para disminuir los robos tanto a escuelas como robo a casa habitación. No, ahorita afortunadamente vamos a la disminución, no le digo que está absolutamente todo disminuido, pero se está combatiendo a diario recorridos y se está buscando información en diferentes puntos, en todos los municipios correspondientes a lo que es la zona media, que se están asegurando personas, constantemente estamos asegurando personas, porque con la colaboración de la ciudadanía tanto de aquí como de Río Verde, como de los demás municipios, es lo que nos está ayudando bastante también. Ha disminuido bastante, ha disminuido bastante, porque se lo reitero nuevamente, por la coordinación que tenemos con las policías municipales. Ahora sí, como dicen, utilizamos estrategias tanto como con policía municipal, ellos tienen un poquito más de abarcación, porque están en un solo municipio, nosotros nos repartimos a todos los municipios, pero con coordinación con Ciudad Fernández y Río Verde, y los demás municipios, es muy aceptable con las policías municipales. La diferencia y la encomienda que tenemos nosotros de parte de nuestro señor director, así como del señor gobernador, es dar proximidad con la gente, que se acerque más la confiabilidad por el chef Guardia Civil hacia la ciudadanía, y hemos tenido muy buena aceptación, que misma gente ya se nos acerca más con la apariencia para decirnos dónde está el delito, dónde hay esto, dónde se está llevando a cabo algún ilícito, o dónde se presume que haya, se nos está acercando bastante la gente, bastante la gente, tenemos ese acercamiento ya más con la gente. ¿Por qué? Porque son las encomiendas que tenemos desde nuestro señor director, para la ciudadanía tanto de aquí como Río Verde, Ciudad Fernández, los municipios correspondientes, todos a la zona media.